Hola, ¿qué tal gamers, nuevo leyenda? Bienvenidos a mi canal, a este tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, a una nueva serie Bienvenidos a una nueva serie, ya como dije en el video ese de Resident Evil HD Remastered Edition La nueva serie va a ser Tomb Raider, pedida por Bad Doggy Player Ya sabes que al final de que termina una serie, vamos a hacer votaciones Y ahí puedes dejar tu comentario diciendo qué juego es el que quieres Si quieres, puedes irme dejando en los comentarios de Tomb Raider o de Hollow Knight Recomendaciones para que entren en la votación O sea, deja un comentario diciendo serie y el nombre de una recomendación para esa serie Tiene que ser un juego que querrá ver la serie en el canal, que me querrá ver a mí Descubriendo la historia de ese grandioso juego Así que déjame en los comentarios, las sugerencias siempre son bienvenidas Y si no, pues yo elijo ahí una lista de juegos y se las pongo y ustedes deciden cuál Ustedes deciden cómo Bien, el juego Tomb Raider Ahorita estaba pensando demasiado Me estaba quebrando mucho la cabeza pensando ¿Qué hago? ¿Subo el juego desde el inicio de nuevo? ¿O agarro el video que ya subimos de 32 bits? Por cierto, el primer juego que pasa de 32 bits a serie ¿Lo ocupo como primer episodio o no? Al final decidí que sí Que el primer episodio va a ser el primer video de domingo de 32 bits Así que ve a verlo si no lo has visto y después vuelves a ver la continuación Vamos a darle a continuar Ustedes dirán, ¿y por qué lo hiciste así? Porque, pues, ¿para qué hacer otro video que exactamente lo mismo? Mejor, eh Continúes de ahí Y los que sí vieron ese episodio, no se aburren Y si no has visto el episodio, pues vas a ver el video que ya está publicado No pierdes nada La continuación va a ser exacta O sea, aquí no es un RPG No es que todo te sale aleatorio No es un roguelite que si no viste el primer episodio Hay cosas que no vas a entender Aquí es muy lineal Así que no he podido agarrar nada que no tuviera en esa partida Ni he visto nada que no hubiéramos visto en esa partida Lo mismo ha sido Lo único que sí creo que no lo dejé exactamente aquí frente al avión Creo que en ese primer video lo dejamos un poquito más atrás Por cierto, la hora que corre es muy raro En esta corrida, es muy rara esa corrida Creo que lo dejamos justo aquí Aquí dejamos Porque estábamos a punto de entrar Desde aquí veíamos el avión que estaba allá al fondo Aquí me despedí en el primer episodio Bueno, el que no era episodio, sino que era el video de 32 bits Pero que hora es serie Bien, lo vamos a partir desde aquí Estamos aquí a punto de subir ese avión Claro que puedes, Lara Claro que puedes Tú lo puedes todo Eh... Salta ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Ah, ¿qué, qué, 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 qué? Eh, muérete hacia arriba pulsando barra espaciadora para saltar ¡Ah! Ok, ok Bien Vamos, rápido Muy al osasin creed ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! Por cierto Cinemátrico Pensé que le iba a caer encima Por cierto Eh... Experiencia Ok, tenemos experiencia Es raro No sé si lo mencioné en ese video Hace tiempo que lo grabé Pero nunca he jugado este juego Conozco la saga de Lara De Tomb Raider No de Lara Pero el único juego que he jugado de Tomb Raider es Underworld Creo Para el Playstation 2 Que lo terminé al... No al 100% No sé si alguna vez he terminado un juego al 100% Pero al menos la historia la terminé Y así que tenía muchas ganas de jugar este juego la verdad Gracias a Bato Gplaya por querer verlo Porque yo también quería verlo Pero sí tengo que aclarar una cosa Como he mencionado mucho en últimos videos Mi mando está casi muerto Prácticamente el stick no le funciona El de movimiento Así que estoy jugando con ratón y teclado Con lo cual Si me han visto jugar con ratón y teclado Sabrán que... No soy el mejor jugando así Barra espaciadora en mitad del salto Pulsa la espaciadora en mitad del salto Para impulsarte hacia arriba en una pared plana Ok Creo que ni los Assassin's Creed tienen eso Al menos no los clásicos ¿Cuál mochila? Lara, aquí está muy alto Te vas a partir las piernas No hay otra forma de bajar Espero que no te mates Bien, no se mató Cinemática Pues sí, entonces Puede ser que muera mucho Obviamente Si es porque una caída tonta O algo así Voy a cortar todas las muertes Y lo vamos a ver Ustedes lo van a ver Solo lo importante Porque no quiero que Estar muriendo como 30.000 veces En un video Solo porque no puedo hacer un salto Radio de dos vías Nueva herramienta obtenida Señales de vida Sigue el rastro de los supervivientes Por allá En serio Personas normales No Lara Croft Que es una diosa Como todos ya sabemos Una persona normal Pudo pasar por ahí Bien, si los pudieron Nosotros también Lara Ok Lara no pudo Algo me dice que esta Lara es Es muy noob Refújate de la tormenta Es muy novata La verdad que es cierto Que en este juego Lara es Una niña De hecho se llama Lara inocente En esta versión Ahorita Ahorita como estamos Que no tiene nada No tiene ningún conocimiento De nada prácticamente No es esa mujer Destructora De dinosaurios Y De tumbas Que todos conocemos Escucho ruidos raros Ese símbolo No me llama Nada la atención Algo me dice Que no tengo que andar Por aquí Por cierto No sé si se acuerdan Pero Lara Se atravesó el estómago Con un hierro Y anda caminando Bien tranquila Mientras que Joe Entre la sofá Se atravesó El abdomen Con un hierro Justo en el mismo lugar Por cierto Y casi muere Bueno Joe también tenía Como unos 50 o 40 años Lara aquí Tiene como 20 Digamos que le da Le ayuda Digamos Tiene poderes de regeneración Que no la matan Que le permiten vivir Por cierto No sé si En los mejores gráficos Se vería así de mal Ese radio Y la ropa de ella También se ve bastante mal Pero estamos jugando En una PC de poco requisito Así que los gráficos Están al mínimo Lodo Lo mínimo Que se pueda Y corre En 30 FPS estables Así que Si tienes una PC Como la mía Ya sabes 4 GB de RAM Intel Celeron 4000 De 1.10 GHz Y una Intel UHD Graphics 600 Que por cierto Es una integrada Pues te debería correr Al menos igual Que grande Es la caja de poco Ok Lara Enciéndelo Que no se te apague Solo es un fósforo No tienes otra oportunidad Claro Claro que pudo Yo en la cocina Me trato como con 20 fósforos Pero ella lo hacía con uno Si Así funciona la leña En la vida real Por cierto Alguna vez han encendido Una fogata Aquí en este país No es muy común Pero en las zonas más rurales Es bastante común Encontrar gente Que todavía cocina la leña Yo en mi infancia Creo que cociné la leña Muchas veces Y cuesta encender el fuego Cuesta En serio Cuesta No es como en las películas Que solo un fósforito Y ya O ahí están con unas pelitas Y solo Y ya enciende No Cuesta En serio Cuesta el arma encenderlo Y tampoco creas Que un adulto Van y te va a enseñar Mira se enciende Y así Y así No Ahí te dicen Encender el fuego Y a ver como lo haces Aquí tenemos En su hábitat natural La Lara Croft Que pronto será Una arqueóloga famosa Está buscando El reino perdido De Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica reina del sol Y Antepasado de una servidora Sam Esto es serio Oh cariño Lo sé Solo intento Animar esto un poco Todo el mundo Está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé Si los demás Me escucharán El cinemático Con a 60 FPS Lara Conoces esto Mejor que nadie Y no lo digo Para que te sientas mejor Confío en ti Roth confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso ¿Vale? Me quiero emborrachar Vale Vale Por cierto ¿Han notado que La lente de la cámara Está increíblemente sucia? Tranquilos No está siempre tan seria Y aún No han naufragado Ni nada por el estilo Vamos Derríbalo Oh Maldítase ¿Cómo puedes insinuar Que no me tomo La expedición en serio? No solo nos financia La familia de Sam Yo también me estoy jugando Mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte Para un viaje Justo por eso Deberíamos ir dirección este No es Nadie cree que Nadie cree que Yamatai Esté tan aliste No es lo que ponen los libros La persona que escribió Esos libros No encontró Yamatai He hablado de esto Buen punto No tiene sentido Seguir los pasos De otras personas Whitman Está buscando algo Que nadie ha encontrado Al ser lo mismo que los demás No es la mejor estrategia Lara Yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición Sin un equipo de televisión? Tengo 30 años De experiencia Y un doctorado En historia De Asia Oriental Tiene que hablar De botes Grimm Sí Es un barco Whitman No hace falta Un doctorado Para saberlo Vamos hacia el este Llegaremos al triángulo Del dragón Ahí es donde Tenemos que ir Lara Mi pajarito Te seguiría a todas partes Pero ese lugar Tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el triángulo De las bermudas Parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan Que la reina Hímico Invocaba tormentas Detrás de los mitos Siempre hay algo De verdad ¿Y si Yamatai Está dentro del propio triángulo? Esta es una imagen satélite Del interior Del triángulo del dragón No pinta nada bien Si hay agua Es navegable No podéis estar hablando En serio Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo El tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas Y un plan Yo soy el capitán Y es mi decisión Vamos a ir Al triángulo del dragón Tómala Whitman Nadie sabe Que haces aquí De hecho podría decirse Que todo es culpa De Lara Por culpa de ella Anafragó el barco No puedo quedarme aquí Tengo que buscar algo de comer Bien pues ya descubrimos Que todo se fue La chingada Por culpa de Lara Se quiso pasar de lista Y todo salió mal De hecho Todos sabemos Que si vamos a encontrar Lo que veníamos a buscar Pero No salió tan bien Como ella esperaba Aquí el juego Se ve muy bien En serio Me está sorprendiendo Que la computadora La aguante Solo miren Las partículas Las hojas cayendo El ciervo Allá al fondo La niebla Los árboles Todo O sea El juego Se ve muy bien Creo que podría decirse Que es de los inicios De la tercera generación O cuarta generación No sé qué generación Es el Play 3 realmente De hecho creo que van Por la octava O algo así No sé Pero como que es De los primeros juegos De Play 3 Uy Bueno Busca un arma Para cazar ciervos No sé si Se dieron cuenta Que Lara Ya no se queja Del dolor Es como que Se le olvidó Por completo Que se atravesó El abdomen Con un hierro Creo que se lo va a repetir Mucho Pero es que Es para recoger Bien No puedo cazar Con las manos Debo buscar un arma Ya sabemos Lara Eso estamos haciendo Ok Cinemática Tengo que hacer algo Cinemática Ah sí Tengo que hacer algo Ahí Ya lo había descubierto Por mí mismo Pero gracias Imaginé que se iba a quedar Pues ya está muerta No te puede hacer mucho Algo improvisado Nueva herramienta obtenida Mantén pulsado Botón derecho Para desenfundar el arco Mantén pulsado Pero no te servirán De nada Si no te concentras Quiero esas flechas ¿Puedo matar a los cuervos? No Explotan No sé si el ciervo Se fue por aquí O por allá Vamos a explorar Un poco aquí arriba Primero Y ya después Vamos a ver allá abajo El ciervo El juego se está desenvolviendo Bastante bien Corre a 30 FPS Y he visto que por ratos Quiere subir a 50 50 que va a llegar ahorita Así que Se está desenvolviendo Bastante bien No baja de 30 Solo quiere subir Y eso en un juego Siempre es bastante bueno Para que después Venga Katana Zero Que no pueda correr A 16 FPS ¿No? Oh el Resident Evil HD Remaster HD Remaster Que por cierto Ojo Esto tengo que decirlo Porque todavía estoy frustrado Con el Resident Evil 1 ¿Ves esto Resident Evil 1? ¿Ves esto? Cámara libre Mundo semiabierto Dirección multidireccional No girar No girar como robot Escenarios congelados En pantallas estáticas Y no poder cargarlo Y 30 FPS En tu cara Resident Evil 1 HD Remaster Edition Creo que estoy tirando Mucha onda Pero es que es cierto O sea Miren este juego Cómo se desenvuelve Una disculpa Para los fanáticos De este juego Pero es que está Muy mal optimizado A ver A ver A ver A ver A ver Ah está el ciervo El ciervo Uy Vamos a cenar carnita No ¿Cuántas necesitas? Ay no Uy Con dos Con dos Con dos Con dos Pero no tenemos Un cuchillo ¿O sí? Tiene cierta semejanza A Ellie Cuando era chiquita ¿No? O sea Ya la Ellie grande Ya no se parece mucho Pero creo que todos Esperábamos que Ellie pequeña Creciera y se hubiera Un poco así El diseño De la Ellie ya grande Vario bastante Con la flecha Lo va a destazar Podría decirse Que Lara A este punto Tiene Como unas Veinte horas Sin comer ¿No? No sé A qué hora De la noche Se rompió El barco Bueno Se naufragaron ¿Cuál campamento? Q para exterminar El entorno No siempre vas a tener Un dispositivo moderno Para saber tu posición Si aprendes A orientarte Con el suelo Y las estrellas Siempre sabrás El camino De vuelta a casa Hola amigo Perdón Espero que no sea Un pariente tuyo También ayuda A tener Un punto De referencia Un conejo ¿Puedo matarlo? Conejo Ven Conejo Conejo La carne de conejo Ha de ser más buena Que la de ciervo Uy Hay muchos ciervos No me han dicho Que mate más No No voy a matar más Con uno basta Veamos cuál es el camino Si Una señal amarilla Que va directo al cielo También ayuda bastante Regreso al campamento Con la carne Instinto de supervivencia Este es el campamento No Dice que más para allá Ah flechas Dieciocho flechas Tengo ¿Cuántas he gastado? Dos Cuatro Creo Bien Vamos de regreso Al campo Ah Hay este campamento Ah Campamento Base Habilidad Gasta puntos de habilidad En el menú habilidades Para mejorar tus habilidades Ok Muy al dark Sol esto Instinto animal Observa bien el entorno Para ver animales Y alimentos difíciles Encontrar Dominada Ok Instinto animal Superviviente Consigue recompensas adicionales Al saquear cadáveres De animales Y suministro de comida Recuperación de restos Mejorada Buscar a fondo En las cajas Y suministro Para encontrar restos adicionales Ah No sé si esto se debe A los DLC No sé si todo esto Ya tendría que tenerlo O no En el juego base Pero es que esto Tiene todos los DLC Así que Pues no sé Conseguirás restos adicionales Si sacas municiones Cadáveres de animales Creo que esto es de los DLC Recuperación de flechas Los arqueros ingeniosos Recuperan las flechas De los cadáveres De los enemigos Conseguirás munición adicional Descubrir Los bolsillos Ocultos De los enemigos muertos Habilidad necesaria Recuperación de flechas Pues tengo Recuperación de flechas Agilidad escaladora Aumenta tu habilidad Escalada Para atravesar El entorno más rápido Y resistir daños En carrete Cartograsia Recuperación de flechas Saqué a un amigo O un animal Que hayas matado Con el arco Para recuperar la flecha Dominar Ah, entonces no es que Ya las tuviera dominadas Sino que las tenía que dominar Ok Supongo Dominada Requiere un punto de habilidad Ah, entonces los que tienen cheques Son los que ya Ok Ok Subviviente Mejoras 34% Distrito animal Superviviente Recuperación Cazadora Mejora Disparo certero Ok Punto de habilidad Cero Ok No hay mucho Claro Cazadora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté en una cueva Había un tipo loco Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Escúchame Antes de abandonar el Endurance Enfie un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en disposición Por favor, ven a por mí Vengo de quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave Era no pararse Seguirá adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale ¿Esas radios no tienen batería? ¿O cómo funcionan? Encuentra una forma de salir del bosque Pulsa E para acampar Acampar supongo que sería para mejorar las habilidades Cosa que no quiero Encuentra una forma de salir del bosque Si se escucha música Muy, muy a lo lejos Pero se escucha Bueno Eso ya es música tribal No me llamó mucho la atención Ir Ok El cuervo Ah, eso estaba cerrado hace rato ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? Oh, recuperamos antorcha A lo mejor puedo ir por aquí A lo mejor Pero también a lo mejor te matan, ¿no? El juego va a ser muy bien A pesar de que gráficamente No lo estamos viendo a la mejor calidad Pero para ser de PC de pocos requisitos Tienen que aceptar que se ve muy bien ¿Qué son estas marcas? También es cierto que las marcas se ven demasiado difuminadas Ok, en el agua Si le pegaron la antorcha atravesó la viga esa Ni idea Aquí podría haber un cocodrilo o algo peor No sé Cráneos Cráneos Humanos Eso nunca es bueno También hay de ciervo, ¿no? O no sé qué animal sea eso Creo que sí es ciervo Porque solo tiene molares No creo que sea un depredador Bien Un poco, sí Un poco, mucho, sí Bien Una herramienta para abrir eso Ok Ahí dice Pulsa ahí repetidamente para forzar Es mentira Yo aprieto varias veces Y no Necesito algo para forzar esto Y abrirlo Para registrar Espérate, ¿qué? Eso fue todo Ahí hay algo Lara, no tan cerca Ah, no sé qué se ve ahí Ah, eso es lo que estaba sonando Hay un tocadisco Ok, ¿qué hay algo? Máscara tradicional, ¿no? Que no hay demonios que representa a una mujer enfurecida Ok Ya ven, mujeres Por eso no hay que enojarse Con todo respeto El juego lo hizo, no yo Ok, examinar para buscar información Mandé impulsado el botón derecho para girar Es bastante pequeño los ojos de la máscara Estos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Ok Ok ¿Y de qué me sirve saber eso? Visor de reliquias Uno de tres máscaras No, nuevo hallazgo Cerrar Reliquias en contratas Examinar reliquias Cerrar Ahorita no sé mucho del juego Pero conforme vayamos avanzando Vamos a ir descubriendo cosas Pero sigo sin saber cómo abrir aquí Necesito algo para forzar esto y abrirlo Ah Eso era parte del tutorial, me acuerdo No Es una persona, va, o no Bueno, esto es como una carnicería realmente Supongo que de ciervos Espero Y eso viene siendo como un pico de escalada Por ahí, pero también es un arma Pico, nueva herramienta obtenida Ok Con el pico es que tengo que hacer varias veces Vamos Este juego está muy lleno de quick time events Y eso no me gusta mucho En el tutorial Como la primera vez que lo jugué Lo jugué con mando Y ahora lo estoy jugando con teclado Hubo una parte en la que me trabé demasiado Estaba muriendo Muy a lo tonto Más que todo porque ni siquiera me decía Que tenía que apretar Era como adivinado O no adivinado Ok Una salida No sé de cuánto hacer los videos Llevan 30 minutos No sé si hacerlo Uy, los frames Los frames Calmate, calmate Ok Ahí No sé por qué Porque era un área cerrada O sea, era dentro de ese túnel Los frames cayeron a 15 Y ahorita están en 25 27 Uy, solo falta que no lo vayamos a poder jugar Mantén pulsado mayúscula Los frames cayeron demasiado No creo que sean los míos Dudo mucho que sean los míos Sí son ellos Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila, es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Mis modales Perdona, soy Matías Mira, soy profesor A ver, Matías ¿Cómo llegaste aquí? Me temo que no estoy hecho Para la vida salvaje ¡Hey! ¡Letson! Siéntate Sí Sam, me estaba hablando De la reina del sol Sí, Gimiko ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace 2000 años La reina Gimiko Controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gimiko era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos ¿Y en este punto suelo desconectar? Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Gimiko manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allén de los males Uy, los friends Cayeron a 7 Sam Ok Matías Sam Sam ¿Qué pasó? Es una trampa para oso No tiene ni los dientes, por cierto, pero Ok Lobos 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 Ok Una cámara muy lenta Se agradece Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ah Solo están corriendo En la pata le di Ok Esto me puso muy fuerte Por cierto ¿Qué pasó con Sam y Matías? Está raro Si la secuestraron ¿Por qué no me llevaron a mí? Si no la secuestraron ¿Por qué no me llevaron a mí? ¡Para aquí! ¡Raya! ¡No me puso la balada! ¡Suella! ¿Ah? ¿Qué le hizo? Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Y desde aquí Me he desmayado Y al despertarme Ya no he estado No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh ¿Y qué hay de Rob? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rob Y el resto Nos dispersamos Para buscar a Sam Yo voy con ella No No Voy yo Cobarde Cobarde ¿Sabes cómo se llaman estos? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Ir con Rob Vamos a buscar a Sam Y al tal Matías Ya sabíamos el plan No era necesario repetir ¿Te encuentras bien? Sí Yo Quizá necesito descansar Unos minutos ¿Por qué no está Sam Y Matías Eso está raro Siéntate Siéntate aquí Ya estoy sentada ¿Qué hay más adelante? Vale No está mal No te pares Reúnete con Whitman Pero ya van 36 minutos No sé si seguir jugando o no Yo quiero Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado en una isla Del Triángulo del Dragón Al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos de naufragios De hace siglos No hemos sido los primeros Y sé que no estamos solos Hay algo en este lugar Que no me gusta nada Si no logro abandonar la isla Quizá alguien encuentre esto algún día ¿Esto qué es? Bien, habilidades No tengo puntos de habilidad Así que pues No 1 de 10 Diario de Lara Croft Ok Creo que lo vamos a dejar por aquí 37 minutos Creo que queda bastante bien Así no queda un video tan largo Los siguientes no sé cómo quedarían Supongo que 30, 40 minutos Creo que quedaría bastante bien Pero no sé los videos tan largos Sé que no le gustan mucho Los videos largos Pero es que me lo sé Pero es que no sé Me emociono jugando Los juegos me encantan demasiado Así que Es difícil dejarlos Pero lo vemos por aquí Gracias por ver Ya sabes si te gustó Dale un like Suscríbete Activa la campana Para que YouTube Te avise cuando suba un nuevo video Y recuerda No somos pobres Simplemente somos Gamer Nivel leyenda Nos vemos en el siguiente gameplay Chao